Joaquín le cuenta a su compañero de que Manuel Olmedo se fue de la empresa. Este le dice que no cree que Valenzuela sea tan estúpido de echárselo de enemigo. Joaquín le dice que este no se quería arriesgar. Ana le cuenta a su amiga que no le puede negar que lo que le dijo ese día la dejó muy pensativa. Esta le responde que Joaquín entonces le hace sentir cosas y eso le preocupa. Ana se pone muy nerviosa. También vemos como Adelaida aprovecha de que está sola con Valenzuela en la oficina y se empiezan a besar. Pero en ese justo momento queda alguien todavía en la empresa que los ve y le cuenta a la hija de Valenzuela todo lo que está pasando y que ella está convencida de que Adelaida sí es la amante de su papá. Gracias. 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 Gracias.